El área de seguridad en Atlixco llevará a cabo recorridos de seguridad cerca de bancos, comercios locales y centros comerciales, para brindar tranquilidad durante el buen fin. Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad, destacó que se contará con el apoyo de la Policía Estatal. Estamos coordinados con los diferentes centros comerciales en el tema de seguridad. Va a haber patrullamiento desde el momento que abren sus tiendas hasta el cierre y un poquito más. El patrullamiento va a ser constante, igual en coordinación con Policía del Estado, se van a hacer estos operativos en los municipios. Como parte de las acciones de prevención durante esta temporada, se mantiene activo el programa de acompañamiento bancario. Tenemos el operativo implementado que es el acompañamiento bancario. Como bien lo saben, el acompañamiento bancario es un servicio que se le da a la ciudadanía cuando el ciudadano, como bien lo digo, solicita que la autoridad municipal, en este caso Policía Municipal, lo acompañe, ya sea para retirar o para trasladarlo o para depositar el dinero en efectivo. Este acompañamiento es totalmente gratis, es una forma de inhibir la delincuencia, de tener un acercamiento con Policía Municipal a la ciudadanía y que se crea ese trabajo en conjunto, que la ciudadanía sepa que estamos con ellos y que los apoyamos. Para solicitar este programa, el interesado debe hacer su solicitud a través del 911 y posteriormente recibirá un folio. Ok, igual se manda 911 a sus números de emergencia, ellos tienen un folio, les mandan una unidad sin que sepa, el ciudadano tiene que decir cuánta cantidad, en dónde va a ser el banco, solamente en tal lugar, se quedó en la unidad, va a hacer un acompañamiento bancario y al momento de llegar el elemento al ciudadano, él le va a explicar el tema y totalmente discreto, nadie lo va a saber, el ciudadano con Policía. El secretario de Seguridad solicitó a los ciudadanos ser cuidadosos con el traslado de su dinero y ante cualquier situación de riesgo realizar el reporte a los números de emergencia o bien solicitar ayuda a través de la alerta SAI. El ciudadano debe de estar consciente, ¿no?, de que no es cualquier dinerito y mucho o poco se lo mandan o se lo ganan, pues usted debe tener cuidado, ¿no?, en el manejo, en el traslado, en ir a recogerlo, de tener un poquito más de precaución, de dudar de todo, de tener ese tip, ¿no?, de que alguien me está vigilando, me está siguiendo. Las unidades de policía están arriba y abajo, ¿no? Si el ciudadano cree que puede ser, entonces le pueden atacar, le pueden realizar un robo, en ese momento que hable a los números de emergencia, tenemos también, como ustedes lo saben, el botón SAI, el alertamiento, este, botón de alarma, donde el ciudadano no tiene ni que hablar, solamente presionar el botón y la unidad llegará en el momento oportuno y en donde lo necesita. Precisamente, si el ciudadano cree que puede ser o puede tener un acto de violencia o de robo, pues es el momento adecuado, ¿no?, es prevenir, no es cuando ya lo haga, ¿no? Entonces, tiene que tener mucha precaución la gente, estamos constantes patrullamientos, constantemente en comunicación, próximamente, prevención del delito, va a ser las llamadas a los ciudadanos para que tengan ese acercamiento, que sepan qué es lo que deben de hacer en caso de, y prevenir más que nada. Gracias. 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 Gracias.